Esta es la fiesta de los cristianos, que la amamos y bendecimos en nombre de Dios Estamos de pieza con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo que va a seguir Estamos de pieza con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo que va a seguir Poderoso es odio ¡Jabir! ¡Lecifíquelo! Poderoso es odio Poderoso es odio El Padre, el Hijo, poderoso es odio Espíritu Santo, poderoso es odio Poderoso es odio Y amamos Jesús, recibo nuestra alabanza A ti toda honra y toda gloria Y amamos Jesús, al cielo queremos ir Estamos de pieza con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y el Cristo que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Y nos da mucha alegría Al cielo que eres por ti Estamos reunidos en la mesa Y el Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios El sana, el salva Poderoso nuestro Dios Bautiza el bien de poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos Refrente a los demonios Calma la lluvia y la lluvia Y los Este es el Cristo Y un predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos Y no me canso de predicar 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 Señor no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espadas, ni con ejército Mas con su santo espíritu No es con espadas, no, no Ni con ejército, mas con su santo espíritu Y Chivarreto lo alabará Y Chivarreto lo adorará Y Chivarreto le encantará Mas con su santo espíritu Alabado sea Jesucristo Y a la fuerte batida de palmas al Señor Porque nos ha dado la vida Música Yo tengo un Dios Muy, muy grande Maravilloso Chepi Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es ser Música 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 Música